Justo en el valle No lo vi muy hostil Y el corcel me quiso convertir Solo el viento me podrá decir Lo que el valle suele repetir Iron Horse, Iron Horse El enigma de saber quién soy Iron Horse, Iron Horse No sé a dónde voy Y no sé quién soy Se temes en sombras La luz de la verdad Y mi mente tonta Sola en el valle está Mi camino lo vi muy hostil Y el corcel me quiso convertir Solo el viento me podrá decir Lo que el valle suele repetir Iron Horse, Iron Horse El enigma de saber quién soy Iron Horse, Iron Horse No sé a dónde voy Y no sé quién soy Iron Horse, Iron Horse El enigma de saber quién soy Iron Horse, Iron Horse No sé a dónde voy Y no sé quién soy Y no sé quién soy No sé a dónde voy No sé a dónde voy Iron Horse, Iron Horse Eso es lo que el valle suele Vamos a lo profundo Éxat Le Superintendent Gracias.